Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bien, en este asunto yo creo que lo primero que debemos hacer es centrar el objeto del debate. Hay una realidad que es incuestionable y que no podemos obviar. En España hay cerca de un millón de cazadores inscritos en sus correspondientes federaciones. Y se estima que aproximadamente existe otro millón más que, sin estar federados, practican de forma habitual la caza. Tenemos dos millones de compatriotas nuestros que son cazadores, muchos de los cuales tienen perros que los acompañan en su labor, perros a los que en un gran número se les practica de forma habitual el corte del rabo y en muchas, muchas de esas ocasiones sin ningún tipo de control. Esa es la realidad objetiva de partida, señorías, y la que debemos tener presente. Y ante eso tenemos dos opciones. Una, la del buenismo bienintencionado, que se ha dicho hoy aquí, y que creo que todos compartimos, pero que creemos sinceramente que no resuelve de verdad el problema. Y otra, la que adopta el Gobierno, la que apoya al Partido Popular, que es la de adoptar medidas efectivas para proteger a los animales, su integridad y sus derechos, que creo que es en lo que todos estamos de acuerdo. Y creemos, sincera y honestamente, que con la reserva del artículo 11 se alcanza ese objetivo. Las reservas son cuatro puntos fundamentales. El primero, queda terminantemente prohibido cualquier tipo de corte de mutilación motivada por motivos estéticos. Nada de esas cosas que citaba usted, señor Iglesias, y que todos compartimos, se podrían llevar a cabo. Solo se admitiría el corte del rabo. En segundo lugar, pero el corte del rabo exclusivamente en las razas que sean consideradas de caza por la Federación Internacional Canina. No con carácter general, no para todas las razas de perros. Acotado exclusivamente a estas. Tercer término, tampoco se podría realizar a cualquier edad del animal. Solo cuando fuera cachorro, al objeto de minorar al máximo las molestias en el campo. Y, en último lugar, y lo más importante de todo, y que pongo en relación con lo primero que he dicho, de ningún tipo de control que se llevan a cabo estas prácticas. Siempre, bajo prescripción, supervisión y operación directa de un veterinario, con el animal sedado y anestesiado para que no sufra absolutamente nada, y conforme a los protocolos facultativos aprobados por el Consejo Superior de Veterinarios. Y, con esto, señorías, tampoco piensen que en el Gobierno y el Partido Popular estamos descubriendo la pólvora, que no es eso. Esto, antes que nosotros, ya lo ha aprobado Alemania, lo ha aprobado Francia, Dinamarca, Portugal y otras naciones europeas. Países, por cierto, muy pocos sospechosos de practicar el salvajismo con los animales. ¿Por qué se ha hecho así? Tres razones fundamentales. La primera, porque lo que se trata es de proteger a unos animales que van a tener daños ciertos en el futuro. Por ejemplo, perros de caza, perros que entran en madrigueras, perros que entran en zonas de zarzas y espinos, perros que se hieren en el desarrollo de su actividad cinegética y que está también constatado por múltiples estudios que así lo recogen. En segundo lugar, porque no se trata solo también de proteger a los perros, sino también de proteger a las personas que los tienen y que los cuidan y que los quieren. El efecto látigo existe. Perros fuertes, poderosos, perros de caza que no controlan el movimiento de su rabo y que, movidos por impulsos, dañan también con asiduidad a sus cuidadores. Y tercero, y lo último y de verdad lo más importante en donde está la clave de todo este asunto. Con la reserva del 10.1 lo que estamos haciendo es acotar, limitar, hacer infinitamente más garantista el artículo 10.2. Porque, señorías, piensen que si no el 10.2 se convierte en un cajón desastre. Cabe todo. Basta que un veterinario diga. Es bueno cortar la oreja, es bueno quitarle los colmillos, es bueno realizar cualquier tipo de intervención para que se apruebe. Si aprobamos el 10.1, no. Ya queda constreñida la interpretación al artículo 10.2 y de ahí no nos podemos salir. Esa es la razón fundamental. Ese es el motivo por el cual entendemos que la reserva debe prosperar. Insisto, es una cuestión de mera lógica jurídica. Por eso, señorías, nosotros vamos a mantener la defensa de la reserva y les pedimos a todos ustedes que reflexionen sobre esto que les he contado y que voten a continuación. Y les pedimos que sean valientes, señores de Ciudadanos, les pedimos que de la abstención pasen así. Sabemos que conocen perfectamente este asunto. Y a ustedes les pedimos que sean valientes y a otros, además, les pedimos que sean consecuentes. Señor Catevila, es usted un magnífico veterinario, me consta, y además es muy buena persona. Este documento lleva su firme y la mía. Es el texto de la reserva que pactamos. Este documento protege a los animales, acota y limita el ámbito de actuación. Este documento sabe usted perfectamente que es una realidad positiva para el sector de los perros. Y por eso le pedimos a usted y a su grupo que respeten lo que firmaron, porque va a ser positivo, como todos, sin duda alguna, sabemos. Señorías, que los árboles no les impidan ver el bosque, que el ruido de alrededor no les cierre los oídos. Se lo van a agradecer decenas de miles de perros en este país, sus dueños y también muchísimos veterinarios. No se equivoque, este es el mejor camino para proteger a nuestros animales. Muchas gracias y buenos días.